Buenas tardes, creo que estoy totalmente solitario, entiendo los cortes de internet existen por razón así que hay que quedarse tranquilo. Bueno, voy a empezar a explicar un poco la actividad número 2. Quiero más o menos decirles que las actividades están pensadas justamente como si estaríamos la presencialidad, siempre trabajar dos textos, o sea, como que estamos en dos clases, en una siempre, justamente el contenido, justo es el contenido para dos clases semanales. Aunque yo ponga clase 2, esta sería creo que la cuarta clase. Así que bueno, voy a arrancar con la clase. Ustedes van a tener, ustedes si entran a la clase, se van a encontrar con todo esto, y lo que ustedes tienen que interpretar, primero tienen que leer este texto, como dice acá, y dice clic aquí. Eso es para ir al texto. Tienen que leer Tratado de Filosofía de Otra Arte del Lenguaje, ¿no? Y acá les pregunta, sexualidad en el plano cultural, ¿cómo refiere el texto? ¿Es un pretexto mismo del ser humano, la sexualidad? Si ustedes interpretan, esto va por el lado orientado, que es algo como cultural, ¿no? Digamos que el amor, lo sexual, es algo inventado culturalmente para irnos a ciertas situaciones, ¿no? Es algo simbólico, ¿no? Que el ser humano ha creado, unir, desunir, ¿no? Cuando hablamos de desamor, o hablamos de que no hay más a mi pareja, hablamos de la desmión. Digamos que entre los mitos, ¿no? Existe también lo simbólico. Esto es totalmente algo referido, perdón, pero voy a sacar el WhatsApp. Es algo referido, ¿no? A la lectura que ustedes tienen que leer. La primera, ¿no? Tratado de Filosofía de Otra Arte del Lenguaje, ¿cómo en plano cultural, cómo se refiere el texto? Lo acabo de decir, más o menos un pantallazo le di, punto uno, bastante fácil de hacer, ¿no? Bueno, ¿cómo es el absurdo que refiere el texto? ¿Qué quiere decir Nietzsche, Nietzsche, o Nietzsche, como otros dicen, ante el mínimo error? Existe, ¿no? O sea, ¿qué es un absurdo? Lo voy a explicar, ¿no? El absurdo significa cuando nosotros queremos sacar de la existencia algo que es totalmente real. Eso viene a ser un absurdo. Es decir, X persona para mí ha muerto, pero la persona esa existe, vive todavía. Eso sería un absurdo, ¿no? Entonces, el texto tiene una parte que habla del absurdo. Si ustedes hacen clic acá, tienen que leer solamente la página 14 y 15, nada más. Las otras páginas no la lean. Así que tienen la 14 y la 15. Acá ustedes pueden sacar lo que les dije para la respuesta 1. Habla de lo cultural. Culturalmente algo se cree. Ese creer es mucho más verdadero que todo lo demás. El humano se vuelve ciego porque el interior considera de tan cierto ese momento, pero todo lo que creemos tan verdadero en nosotros mismos, se cae ante un mínimo impulso considerado erróneo, ¿no? Nosotros, lo que Nietzsche viene y dice en este texto, ¿no? Que está citado. Habla sobre este absurdo, ¿no? O sea, hoy lo que consideramos totalmente válido, por ejemplo, pelearnos con alguien, ¿no? Estar en desacuerdo con alguien porque, supuestamente, entre comillas, amamos a alguien y damos todo por ese alguien, ¿no? Cuando estamos diciendo que damos la vida por ese alguien o estamos totalmente enamorados por ese alguien, es algo totalmente simbólico también. Es una construcción del tipo cultural. Es algo totalmente cultural, ¿no? Es un invento mismo del ser humano. Entonces, nosotros tenemos ciertos malestares, ¿no? Biológicos naturales que son por las tensiones nerviosas y los estímulos, impulso, y esto genera monstruosidad, dice el texto. Malestar hasta físico, ¿no? Un día con un ser amado o algo así, se genera tanto nerviosismo que le genera enfermedades. Y esto tiene que ver con la desconfianza o un placer que se había elevado con tanto amor, dice el texto, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos peleamos con alguien, como lo acabo de decir, ¿no? Y, ¿qué pasa después? Si esa persona me falla, ante un mínimo error, se terminó todo ese amor que existía. Entonces, el texto es como que pregunta en un momento si es un absurdo, ¿no? El absurdo, lo vuelvo a decir para los que se conectaron ahora, absurdo es decir como, por ejemplo, para mí X persona ha muerto, ¿no? Pero esa persona sí, diga, nosotros queremos sacar de nuestra mente, ¿no? Hacerla desaparecer. Por eso el texto es totalmente interpretativo, ¿no? Ese malestar hasta físico y de los propios órganos vitales, que no están en crear una mente, crea un desequilibrio, que vendrá a arruinar todo equilibrio posible ya establecido. El amor se transforma en odio, el odio en el fin de la pasión acerca de, ¿no? Pueden que la mente desate algo visible, pero que en realidad está ahí y allí, ¿no? Eso es un absurdo también, ¿no? Considerar que existe el amor, ¿no? La simbólica y de manera cultural, alguien nos hizo creer que eso existe. Que solo es la mente, una indigual creado, llamémosle duda, desconfianza, o un placer que se lo había elevado con tanto amor, y así mismo, como afirma Nietzsche, lo que considerábamos o teníamos como verdadero y absoluto ayer, ante mínimo error, se ha convertido en una mentira sin piedad. Sin piedad alguna. Donde culturalmente no habrá consenso para llegar a un retorno amoroso. Se ha transformado en odio y malestar. Esto nos hace poner en duda, ¿no? Nosotros, cómo las construcciones culturales que nosotros tenemos, lo previo, en que nos dijeron muchas veces el amor existe, pero ante un mínimo error, el amor tiende a desaparecer. El texto intenta hacer entender que muchas veces el amor, más que amor, es sexualidad, ¿no? o placer. Pero después, por ejemplo, por un problemita económico, la parte de la pared, ahí estamos viendo que puede ser que no haya existido nunca amor. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo simbólico y de cultura, ¿no? Y estamos hablando de absurdos que nosotros mismos nos creamos nuestra mente. A eso se refiere, ¿no? Por eso después dice el varón y el llamado hombre, por su capacidad simbólica. Nosotros tenemos capacidad simbólica de construir puentes, ¿no? Los mitos, vamos a hablar un... ¿Qué es un mito? Un mito es un... algo narrado de hace muchos, muchos, y generaciones y generaciones anteriores a nosotros que vienen de parentesco entre parentesco, ¿no? y eso nos construyeron un sentido que es totalmente del tipo cultural. Entonces, nosotros creemos que eso existe. Y muchas veces puede ser un pretexto. A veces, tal vez, las personas que supuestamente sienten ese amor, en realidad no lo están sintiendo como lo deben sentir. Por eso, ante mínimo error, se cae todo lo que se consideraba verdadero en un momento dado. Ante el mismo error, se paga esa mentira, se aparece una mentira, se cae todo, se derrumba todo, digamos. Eso sería el trabajo del punto 1 y el 2. Solamente la página 14, más que nada, la 15, por ahí pueden sacar algunas cosas más. Y como es interpretativo el texto, o sea, que ustedes lo tienen que interpretar, tienen que explicarlo con sus palabras, ¿no? Así que ya el punto 2, voy a presentar la pantalla porque ¿dónde estás? acá tenemos la 1, sobre el plano de la cultura, refiero al texto, ¿no? Ustedes tienen que hacer clic acá para leer eso. Para el punto 2, lo mismo, trato de filosofía, ¿no? Cómo es el absurdo que acabo de explicar, ¿qué quiere decir Nietzsche ante el mínimo error, ¿no? Ustedes tienen que hacer el clic ahí y van a encontrar la página 14 y 15, más que nada la 14 y 15 tienen que leer. Después, las otras páginas, si quieren, ustedes optativamente la pueden leer. Mi idea es que lea el recorte teórico dado. Después, bueno, aparece otras cuestiones como ¿qué entiende por objetivismo de ejemplos propios que ha usado y usa usted? Y realice los puntos A, B y C del texto página 190. Ustedes tienen que ir acá. Tienen que leer qué significa objetivismo, primero y principal. El objetivismo es algo que es pretérito pasado todo el tiempo, ¿no? El objetivismo viene a ser todo tipo de teoría que ya está preestablecida. Nosotros sabemos que CO2 viene a ser carbono, por ejemplo, HO2 viene a ser agua, ¿no? Eso significa que las teorías son en tiempo pasado y que siempre va a ser de la misma manera, salvo que haya un cambio de paradigma y que aparezca algo raro, aunque no lo crea, aunque no lo creo, son realidades totalmente abstractas, ¿no? El objetivismo es lo más abstracto que existe, ¿no? Porque es, digamos, imagínense a un científico, ¿no? mirando a través de un microscopio, siempre le va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, la objetividad es lo que queda plasmado totalmente en el pasado, ¿no? Y es el primer grado de abstracción. El objetivismo nace a partir del coito ergozum de René Descartes, un filósofo matemático, en matemáticas se escucha en la palabra ejes cartesianos, es porque este filósofo también fue matemático, inventó los ejes, por ende tenemos siempre la misma recorte porque son recorte de la realidad abstracta, ¿no? Por ejemplo, las ciencias duras, todas las ciencias que tienen que ver con el planteamiento de números, ¿no? o sea, para hacer un puente, si el objetivismo está bien hecho, el trabajo del puente va a estar bien, pero si el objetivismo llega a fallar, porque algún número estuvo mal, es de seguro de que el puente se llegue a caer, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender que el objetivismo nace a partir de Descartes y sigue existiendo, ¿no? En todas las ciencias, las ciencias duras y ¿para qué sirve? El objetivismo es totalmente a ver, si yo me pongo a leer, no voy a poder leerme todo esto en dos segundos, sino que yo tengo que ser objetivo, ¿no? Y ponerme a leer cerca, esto es algo objetivo también, leer algo, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez a ustedes le hayan dicho la palabra trata de ser un poquito más objetivo, decir un poquito más significa la persona te está mandando a leer, te está tratando ignorante de manera digamos de manera bastante erudita, bastante académica, ¿no? Entonces, te está diciendo que recurras a un libro de lo que estés hablando, capaz que estás hablando de política y te dijeron pero tenés que ser un poquito más objetivo de lo que estás diciendo, te está diciendo algo, te está dando a entender que tenés que leer o recurrir a un libro de historia o algo, ¿no? Si nosotros leemos historia, el objetivo nuestro de la lectura va a ser historia y no va a ser lengua y literatura. Por ejemplo, leer lengua y literatura es otro recorte, ¿no? Son distintas cosas y el objetivismo se nutre de eso, ¿no? Por ejemplo, leer el diario, ¿no? Es objetivo. Ahora, ahora bien, si nosotros decimos, por otro lado, viene bueno, antes de pasar al otro, ustedes tienen que ir a la página 190, donde yo estoy, y tienen que hacer el punto A, que está acá, no lo puedo marcar, no sé por qué, B y C, ¿no? Ustedes tienen que poner, tienen que pensar, imaginarse, que están encima que estuvieron en una placita, en una plaza. estuvieron en una compañía con alguien, un sobrino, una pareja, tomar alguna bebida, etcétera. Ustedes tienen que pensar, imaginarse en ese momento en el que ustedes estuvieron. el punto B dice, la recuerdo a la plaza con los objetos que hay en ella, el espacio y su temporalidad, cuando hablamos de temporalidad hablamos día, noche, frío, calor, etcétera, si llovía, no llovía, si estaba seco, si estaba seca la tierra, la escribo y la escribo en una hoja de mi carpeta, es como que está todo separado estos supuestos, pero en realidad lógicamente es una sola cosa que ustedes tienen que redactar, se tienen que imaginar esa última vez que estuvieron en una plaza, si estuvieron con alguien, si no estuvieron con nadie, bueno, el resultado que les va a dar es totalmente objetivo, porque ustedes están describiendo algo que ya pasó, es pasado, todo lo que es pasado, siempre va a ser objetivista, los intimes están mirando ahora y están escribiendo algo, lo que están escribiendo ahora se va a convertir en dos segundos en algo objetivista, ¿no? Entonces, todas estas cosas objetivas se hicieron por algo, ¿no? ciencias duras para lo que terminamos de escribir, ¿no? Entonces, después viene René Descartes lo inventó en términos objetivistas porque él consideraba que todo era objeto, por eso se dice objetivismo esta corriente. él decía que todo éramos objetos, que hasta el mismo ser humano éramos objetos, objetos de análisis, todo. Entonces, él pensaba que era objetividad, ¿no? tuvo que pasar bastantes siglos, ¿no? Porque todo lo que se tenía que demostrar científicamente tenía que tener un resultado científico y la teoría tenía que ser irremovible, ¿no? por ejemplo Descartes inventa este término con el pienso luego existo, ¿no? Pensar y luego existo. A ver, si yo pienso primero una maqueta, ¿no? hago una maqueta para un puente, significa que después va a venir el puente. A eso se refiere el pienso y luego existo que en latín es coito ergo sum, ¿no? Entonces, la objetividad tiene como premisa anticiparse a procesos de creación también, ¿no? Lo que ustedes están desarrollando ahora, escribiendo, es teoría, teoría para que venga otra persona y lo lea después, ¿no? Así que hasta ahí esto sería el objetivismo. Después viene el segundo grado de abstracción. No me quiero saltear una cosa, esperen un segundo porque estoy... Bueno, después viene ¿qué entiende por objetivismo? De ejemplos propios que ha usado y usa usted, ¿no? Haga el punto A, B, C. Eso es lo que dice el punto 3. El punto 4 dice lea el texto de nuevo, ¿no? Y que entiende por hipersubjetividad. Dice, realice el cuadro de la página 193. Ahí voy a ir a explicar esto. Acuérdense que es el segundo texto ahora. Vamos a hacer clic subjetividad. La subjetividad nace de Immanuel Kant, un filósofo, ¿no? Que no se quedó tranquilo con que todo era objeto, sino que dijo el sujeto es el yo que piensa, siente a través de su de sus de sus cinco sentidos, ¿no? Los cinco sentidos nuestros es olfativo, gustativo, visual, tacto, auditivo. Él critica la frase de René de Carpio, pienso luego existo, dice, pero yo puedo pensar cualquier cosa, puedo estar sentado en algún lado, inventar un mito, ¿no? Entonces, yo invento ese mito y la gente puede interpretar que ese mito puede ser totalmente real cuando no lo es. Entonces, para Kant, la manera de conocer en el segundo grado abstracción que es el subjetivismo, que es relativo al sujeto que piensa y siente, ¿no? Es como interpretamos el mundo a través de nuestras experiencias directas, o sea, no todo es científico, eso es lo que nos viene a decir, nos viene a decir Kant, ¿no? Que el ser humano conoce a través de sus propias experiencias previas, ¿no? Y que también conoce a través de las cosas que no conocía, la va conociendo a través de sus cinco sentidos. Entonces, el subjetivismo es eso, ¿no? El subjetivismo se termina cuando nosotros ya no vemos las cosas, ¿no? Entonces, el yo, ¿no? Que ve, que mira, yo puedo estar mirando esta pared acá, o ustedes pueden estar mirando en el medio de una calle, ponerse a mirar todo un horizonte, pero va a llegar un momento donde todas las cosas se hacen más pequeñas y ya no ven más nada. Ahí se termina el subjetivismo. Cuando se termina el subjetivismo, todos nuestros sentidos no están más. Entonces, el subjetivismo también tiene un final, ¿no? Así que, bueno, acá explica un poco más la idea de Kant y todo esto. Por ejemplo, si yo, vamos a hacer el supuesto, si estuviésemos todos en una clase, ¿no? Nos estaríamos viendo entre todos, todos seríamos sujetos que nos estamos mirando entre nosotros. Los objetos serían todas las cosas que no tienen no. Todo lo que tiene vida es subjetivo para Kant, ¿no? Estaríamos viéndonos entre nosotros, estaríamos viendo a nuestros compañeros, un compañero estaría con una lapicera en la mano o directamente observando, otro no estaría escribiendo, estaría escuchando, otro, bueno, todo eso sería algo subjetivo, mientras que el objetivo es algo pasado, lo que se queda en el pasado. Acá hay un par de explicaciones que están buenas para que se entienda un poco mejor. La ciencia dura, valores empíricos, valores empíricos tienen que ver con lo científico y con lo que nosotros creemos como verdadero, eso viene de estar dentro de la ciencia dura, en este campo psicofísico que aparece acá, y es mayor grado de abstracción, como yo les dije, imagínense alguien con un microscopio o yo mirando este manual de lengua y literatura, no sería lo mismo que estar leyendo un libro de medicina, eso me modifica siempre mi grado de abstracción, pero en mayor grado de abstracción, por la cercanía, por tener que leer o escribir muy cerca, es en mayor grado de abstracción, es lo que más me tengo que acercar para ver. En cambio, el subjetivismo es trascendente, es hasta donde mis ojos ven, como dice, como acabo de decir, es hasta donde yo veo, donde se terminó mi vista, el mundo, ya está, o sea, esa realidad, lo que puede existir en otro lado, no sé, no tengo idea. Después aparece el hiper subjetivismo, que es el existencialismo de Kirchner, es cuando nosotros en nuestra mente creemos en algo, o deseamos algo, o nos generamos algo en nuestra mente, que en realidad no lo vemos, pero pensamos que puede ser posible, ¿no? pensar en la fe, ¿no? en Dios, en lo inmanente, ¿no? o pensar en los objetos voladores no identificados, pensar en cosas metafísicas, el deseo de pensar algo que tiene o tal vez tenga posibilidad de verse una realidad inventada en la mente, por ejemplo, pensar que mi pareja me engaña, ¿no? entonces eso es hipersubjetivo, yo lo estoy pensando, aunque tal vez no esté pasando, o tal vez sí, entonces las dudas, las cosas que no tienen respuesta inmediata, que no los puedo ver a través de mis ojos, ¿no? no lo puedo ver de manera subjetiva, es el existencialismo, el hipersubjetivismo. A ver, había una página que usted tenía que hacer, acá está, la página 193, ustedes tienen que entender, bueno, lo que acabo de explicar, objetivismo y subjetivismo, ¿no? Si yo le digo el libro séptimo de Platón, ¿no? por ejemplo, ¿para ustedes qué sería? ¿Objetivismo? ¿Cómo? ¿Objetivismo? Exactamente, objetivismo, porque es algo que ya está escrito en el pasado, entonces, acá la compañera estaría poniendo bien la X, ¿no? Si pasa un accidente en la vereda de mi casa y salimos, ¿qué sería? Hola, subjetivismo. Exactamente, porque lo estoy viendo a través de mis cinco sentidos, ¿no? Salgo y me encuentro con ese accidente, entonces, ahí ya tenemos dos respuestas correctas, ¿no? Leo sobre un accidente en el diario, acá ya es, el diario ya sabemos que es algo pasado, así que ya sabemos qué sería, no vamos a completar todo el cuadro, acá, el profesor me mira y yo lo miro, ¿no? En el caso de que sería una clase no a distancia, ¿no? Porque la clase a distancia es totalmente distinta, aunque también nos estemos viendo, ¿algo? ¿de qué manera? Sí, Gustavo, ¿sería objetivista o subjetivismo? Eh, subjetivismo o objetividad sería. No se escucha, bueno, si estaríamos en un salón, ¿no? En lo estaríamos nosotros, profesor me miro, yo lo miro, sería subjetivismo. Subjetivismo, sí, porque es presente, o sea que está pasando en el momento. Perfecto, muy bien. Hasta acá se entendió entonces. Está, o sea, esto, después sigue un poco, el tercero de la abastación habla ya de la hipersubjetividad, ¿no? El texto que todos tienen, ¿no? De la sexualidad existencial, ¿no? el desequilibrio, explica un poco, ¿no? Pero lo bueno, yo diría que todo esto, como ya lo van a leer, de la página 194, salten directamente a la página 196. Acá hay una explicación de una situación hipersubjetiva, ¿no? El hipersubjetivismo siempre hay, existe, es la existencia de un sujeto más otro sujeto, ¿no? Imagínense que su pareja está pagando la cuenta o pidiendo la cena de ambos, mientras que alguno de ustedes se está comunicando con otro que lo atrae más de quien le ha invitado a cenar, ¿no? Hay un micrófono que está haciendo un montón de ruido, porfa, Gustavo, gracias. Bueno, ustedes si ven, esta situación nos conduce a que puede ser algo mal interpretado, ¿no? o puede ser que exista una infidelidad, cosa que es parte del hipersubjetivismo, ¿no? Acá, o sea, sigue, ¿no? En esta parte explicando, ¿no? Menor grado de abstracción, ¿no? Porque es todo lo que se genera en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, pensar en la eternidad, como dice Nietzsche acá. Nietzsche le dice los transmundos, ¿no? Cómo son los sistemas de creencia de cada cultura, alma, divinidad, de dios, de deseo, ideas creadas por sí solo, por el deseo de desconfiar o por el deseo a la duda. Hay una frase típica cotidiana que dice el que busca encuentra, ¿no? El que está muy hipersubjetivo pensando en que alguien lo engaña o algo así que lo hace dudar, seguramente que va a buscar y va a encontrar tarde o temprano. Ahí sería ya totalmente el subjetivo cuando encuentra. Esto ya no, esto no tienen que leerlo, esta parte no, esto es cuadrito nada más. Y ¿qué tenemos acá? Porque no me acuerdo del punto 5, el punto 5. Bueno, explique los tres grados de abstracción, ¿por qué son menores, medios y mayores? Debo una explicación con sus palabras o si el menor grado de abstracción con el punto 1 y 2 de esta actividad, ¿no? El punto 1 tiene que ver, o sea, por el lado de la desconfianza, ¿no? El punto 2, a ver cómo era, por el lado del absurdo, ¿no? de crearse las cuestiones absurdas en la mente, ¿no? De cada uno de nosotros, siempre algo no vamos a crear a veces que no existe, ¿no? O que existe, o que creemos que existe. Entonces, ahí tenemos lo que es hiper-subjetivo. El objetivismo sería escribir o hacer la tarea, o leer algo en particular. Yo sé que estos términos son medio complejos al principio, pero esto nos abre la mente de manera con una lectura interpretativa de las cosas que son palabras que se usan cotidianamente. Si ustedes ven la televisión, los noticieros usan, pero eso es totalmente objetivo, o mucho objetivismo hay, o esto es algo subjetivo, y en todas las carreras que ustedes hagan, estos tres términos se va a usar. Objetivismo, subjetivismo, hiper-subjetivismo, mucho no, porque es un término muy nuevo y que el hiper-subjetivismo se lo asocia mucho con los metafísicos, entonces como que viene la división ciencia-metafísica, pero está bueno entenderlo también porque es como nosotros construimos nuestras culturas, nuestras creencias, cómo las llevamos a cabo, está bueno entenderlo por ese lado, más que uno que otro de ustedes seguramente que tienen una creencia instalada, y es porque fueron adquiriéndola en el transcurso de su vida, entonces siempre tenemos algo de objetivismo, leemos algo, el subjetivismo vamos y lo vemos a través de nuestros ojos, por ejemplo, ir a comprar al mercado, voy y veo los precios, eso es algo totalmente subjetivo, en cambio, lo hiper-subjetivo sería desconfiar de mi pareja pensando que me engaña aunque no me engaña, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia de las tres momentos, ¿tienen alguna pregunta, algo de la clase de pasión? ¿algo de esta clase? ¿tienen alguna pregunta? ¿pueden hacerla ahora? ¿cómo te va, Marcelo? ¿eh? ¿cómo te va, Marcelo? Entré tarde, estoy medio perdido, pero bueno, voy a leer y después repasaré la clase, entrego, entro un ratito, me ayuda mucho escucharte a entender todo, ¿viste? Me sirve mucho, por ahí yo me quedo con una idea y después cuando escucho tus comentarios, como nos vas llevando por la clase, termino de cerrar el pensamiento, ¿viste? O de entenderlo de la mejor manera, así que ahora cuando lo lea y escuche de vuelta a la clase, cualquier cosa te escribo, pero bueno, me gusta escuchar y participar, ¿viste? Ustedes tienen que tratar de no quedarse nunca con la duda, si tienen alguna duda me la hacen por privado, ¿no? O en el grupo, como ustedes quieran, pero la idea es que no se queden con la duda, yo a veces no contesto rápido porque tengo otras clases también. Sí, sí se entiende. Y bueno, esto lo del corte de internet me retrasó toda la semana, así que la idea sería que ustedes siempre me consulten, no se queden con la duda, jamás, ¿no? Porque es una lástima, ustedes tienen que saber que esto también es a distancia, es asincrónico, ¿no? O sea, estamos trabajando de una manera extraña, sin la presencialidad es medio complicado, pero la idea es que las cosas se entiendan, ¿no? Que ustedes se involucren, que traten de sacarse las dudas. Lo único que les voy a pedir es que cuando me consulten algo por privado o en el grupo siempre sea de manera escrita. Es una cuestión, ¿no? profesor estudiante, ¿no? O sea, es una cuestión más que nada legal, ¿no? Porque a veces los mensajes de voz pueden ser borrados mientras que los escritos no. Es por una cuestión que queda todo registrado después, ¿no? cuando se termina el curso tal vez a mí me pidan elevar algo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer capturas, todo, o sea, trabajar desde la virtualidad medio complejo, entonces por eso no me manden mensajes de voz porque no los voy a escuchar y solamente Tiene que ser totalmente objetivos. Sí, tiene que ser totalmente objetivo. Así que bueno, esa sería la idea y traten de no escribirme con abreviaturas como XQ, KC, o sea, estamos en literatura. Otras materias escriban como ¿cómo? Que lo estoy implementando a la hora de escribir, mandar un mensaje me tomo el tiempo de poner la coma, de no abreviar y de poner a arrancar abriendo si es un símbolo de pregunta empezar a abrirlo y cerrarlo me estoy acostumbrando porque a la vez en las clases de inglés es al revés es solamente al final. Exactamente. y bueno, lo estoy implementando a la hora de escribir yo la diaria cuando mando un mensaje que sea de esa manera para incorporarlo. El castellano nuestro es bastante complejo o sea justamente el cierre la apertura y el cierre de los signos o sea por ejemplo el qué el cómo cuándo todo tienen acentuación en pregunta que también o sea son cosas que yo le voy a ir marcando traten siempre por más que se saquen no sé un 6 que con un 6 están aprobados en las actividades traten de mirar los errores que yo les doy las devoluciones traten de visualizar los errores porque de los errores aprendemos hay una cosa que creo que no lo dije en la primera clase la voy a decir hoy la manera de calificar esta materia va a ser todo trabajos prácticos una vez que se terminan todos los trabajos prácticos se saca un promedio general de todos los trabajos o sea se suman todos los trabajos prácticos y se divide por toda la cantidad de los trabajos prácticos entregados no va a haber evaluación en lengua y literatura uno no así que traten de de hacerlo las actividades no dejen no dejen porque esto no sabemos hasta cuándo va a durar y va a ser a distancia yo tengo entendido así que no pierdan no pierdan el tiempo sigan continúen y alguno si tiene algún problema muy grosso ¿no? que no me va a poder llegar a entregar a tiempo y forma me lo habla por privado me dice mirá me está pasando esto tengo este problema este asunto la idea es que ustedes puedan resolver los temas yo sé que adultos ¿no? y más que nada a distancia es como que estamos en un mundo extraño ¿no? antes o sea yo extraño un montón estar en un aula ¿no? pero bueno lamentablemente hay gente de muchas edades en que fines ¿no? y hasta que no esté la población casi toda vacunada esto va a seguir siendo virtual así que por favor traten de conectarse ver las clases después pero siempre traten de poner un poco de empeño retrocedan yo sé que lleva un poquito más de tiempo pero igual los contenidos que yo estoy dando es justamente para que ustedes puedan resolverlo no para que para que se maten haciendo una actividad durante dos meses así que bueno si tienen alguna pregunta consulta lo que quieran hacer me lo dicen si no cerramos cerramos ahora yo tengo una perdón bueno primero Gustavo Daniel va si bien en la página 192 profesor hay algunas preguntas eso también lo tenemos que copiar en la carpeta no no solamente la de la 193 que le había dicho me parece si eso si solamente las que dice el a ver tenemos la 190 los puntos A B C de la plaza ese lo tienen que hacer y realiza el cuadro de la página 193 que es marcar con una X cuál era objetivo y cuál era sin objetivo bien perfecto nada más eso bueno confunde el texto pero no 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 tienen que hacer esas preguntas porque esas son como unas preguntas más que nada proposicionales son una suerte guía ah perfecto bien bueno nada más gracias no bueno de nada Gustavo ibas a decir algo no no todo bien no eso que a mí me esta modalidad me facilita por el tema del laburo me tocó una sede lejos no sé me tocó por se dio así me tocó ingeniero yo estoy en Moscón y Monteverde me queda muy lejos viste pero bueno me sirve de esta manera y me da tiempo para trabajar y en este momento me sirve me gustaría participar en la clase seguro que sería más dinámico tiene otra que también me gustaría que se dé y bueno por el momento me adapto de lo mejor manera que puedo bueno buenísimo eso así que bueno si no hay ninguna consulta más damos por finalizado y nos vemos la para la clase que viene ya bien dale Marcel bueno nos estamos viendo gente dale que tengan un buen fin de semana gracias igualmente para todos